Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video y a un video muy especial porque este video lo estuve preparando durante todo el año. Este 2017, una de mis metas, no tanto metas, sino que algo que quería hacer era regalarle a todos mis amigos, los más cercanos, algo. Aunque sea algo pequeño, pero quería regalarles algo. Hubo algunos cumpleaños en los que tenía más dinero que en otros pero a todos les quise dar algo en especial. Y yo sé que hay algunos amigos que me faltó por darles regalos. Les pido que me disculpen porque tal vez en esos momentos no tenían nada de dinero. Pero bueno, vamos a empezar con este video. Por motivos personales no voy a pasar el primer regalo que di y el último regalo que di tampoco fue grabado. Pero bueno, vamos a empezar con el primero que es el fucking tiki. Y también, pues llevo una gorra para el tiki. Tal vez el tiki cree que se le me olvidó su cumpleaños, pero no. Feliz cumpleaños tiki, te compré una gorra para que te cambies esa gorra poshka que tienes. Bueno, la fucking gorra del tiki para que se cambie ya su gorra poshka de Batman y Six Flags. Está chida, ¿eh? Igual y me la quedo yo. Pero no grabé cuando se la di, pero no se preocupe, no se perdieron de mucho. Tiki, te compré una gorra en Six Flags porque la que ya tienes ya está muy poshka. ¡Ah, no más! ¡Ah, gracias! Eso prácticamente fue todo. El siguiente regalo que di fue a uno de mis mejores amigos que es Justinito LOL. Hoy es 2 de junio y es cumpleaños de Justino, así que ando buscando su regalo. Vamos a ver qué ganamos para ti, fucking Justino. Vamos a ver qué le regalamos a Justino. Yo pensé en una cartera y creo que esto va a ser. Pero a Justino no le gusta Batman. Es todo lo contrario a mí, Justino. Así que le vamos a comprar una de Superman. Mira, ¿cuál estará más chida? Esta de atrás. Yo digo que esta. Yo tengo la línea de dos y me voy a preparar la cartera. Yo no fui, fue, te estoy, pega, le pego, ¿qué? Me listo, fué. Justino, tu nueva cartera. Felicidades, tu nueva cartera, Justino. Justino, 40.000 años después, dan tu regalo. Ahora, 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 fonte. ¿Qué lo ahora? Ya, espérate, ya estoy. Ahora, este video de regalo. Gracias. Estoy acá. ¿Cómo? Estoy acá. Este regalo que di, ya lo vieron en un video, tal vez se acuerden, tal vez no, tal vez ni siquiera ven mis videos. Pero bueno, fue al Jordan, le regalé un pop, ni siquiera me acuerdo de qué, ah, fue un pop chiquito de llaverito de Flash. Ya estuvo en un video, pero si no lo recuerdan, pues ahí les va de nuevo. Hoy es 15 de agosto y se me olvidó grabar cuando estaba comprando el regalo del Jordan. Es un pop chiquito de llaverito, el Jordan cumpleaños es el 20 de agosto, así que aproveché de una vez que vine a su plan que venden el pop. Es un pop llaverito de Flash, a él le gusta la serie de Flash, así que le compré una, un poquín Jordan, espero te guste. Cumpleaños es el Jordan, ya llegamos a Tlapacoya. Jordan, no es mucho, pero te compré esta. Llora, Jordan. Mira un perro, te regalos de perro, Jordan. Y así tengo dos. Ábrelo, ábrelo, que lo abra, nunca vas a saber qué es. No manches, está chido. No, no manches, sí le gustó, amigos. Está chido. Es un Flash de Quiero Jordan, es un feliz cumpleaños. A ver si está chido. Es un Flash de llorito. Este regalo no lo di en el cumpleaños, el mero día. Fue a mi hermana, pero en ese momento no tenía dinero, así que se lo di apenas hasta ahorita, diciembre. No tiene mucho que le diese su regalo. Hoy es 14 de agosto y hace ya un mes, cumpleaños a mi hermana y no le regalé nada. No le regalé nada porque no tenía dinero hace un mes, pero ahorita ya tengo. Y algo que le regalaba cuando cumpleaños, fueron como tres años seguidos en los que le regalé un perrito de porcelana, algo así. Y más que ser algo que pueda ocupar, así es que tiene como que un valor sentimental. Así que le quiero regalar uno ahorita otra vez. En aquel tiempo no sé de dónde sacaba yo dinero para comprarle un perrito. Y ahorita quiero volver a regalarle uno por lo sentimental, ¿no? Y ahorita que está la feria aquí en Tisutlán, pues ya acabo de ver unos. Así que, cala, te voy a dar un perrito, aunque no se lo voy a dar creo que yo ahorita. Se lo regalaría hasta Navidad. Quiero comprar uno que se parezca a mi perro. ¿Qué perro se parece? Este se parece. Está aquí todo blanco. ¿Sí? Bueno, pues hoy es 17 de diciembre. Y hoy voy a entregar los perros a mi hermana. Este, sé que todavía no es Navidad, pero mira, mira esto. De puro disco. Sé que todavía no es Navidad, pero... Este... Ya tengo que grabar el video de... De todo para que esté listo para Navidad. Vamos a ver si mi perro me reconoce. Me están ladrando, ¿eh, Naco? Me están ladrando, Naco. Cállate tú, cállate. La verdad, ya te calmas, ¿verdad, perro? Uy, 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 uy. Mira, 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 mira. Son igualitos. Tus jovies. Son como... Como los que te daban. Son como los que me regalabas en mi cumpleaños. Sí, hace años. Mira, ven. Son los jovies. Es que él en mi cumpleaños me regalaba perritos. Así como de estos. Es el perro que todo es el perrito. Carnet. Otra vez un regalo para mi hermana. Pero ahora es a mi hermana, la chica. No me pregunten por qué. Pero ella quería un cojín. Un cojín que vio en Chedrago y que le gustó muchísimo. Si quieres lo compramos y se lo damos en su cumpleaños. ¿Segura? Mitad y mitad. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La bolsa o el sin bolsa? Sí, la bolsa. Es un bojón. ¿Qué aburrido? ¡Ay, Collín! ¡Ay, mamá! ¡Qué sojín! Pues sí, no sé por qué se emocionó tanto. Al parecer sí lo quería muchísimo. Pero qué bueno que le gustó. Es lo importante. El siguiente regalo fue para mi amigo Cracker. Ese día estaba grabando yo el video de los mejores tacos de Tlapacoyan. Y fuimos a su taquería, entonces como no lo había visto, decidí darle su regalo. No se lo di el día de su cumpleaños, pero se lo di pocos días después. Después de una semana le voy a dar el regalo a Cracker porque no lo vi, porque no nos quiso ver. Pero ya aquí está. No tenía mucho dinero, pero quería darte algo. No importa, no importa. No sé, nunca sabrás qué es, eh. Aunque sea algo que quería regalar. Igual a todos les estoy regalando algo. No, 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 no. Está bien, no pagamos, que siéntate. Prepárense para un momento muy, muy sentimental. El siguiente regalo fue para Miguelito. Él me dijo que nunca había tenido audífonos de los grandes como estos. Como dicen en España, cascos. Así que decidí regalarle unos. Yo le pregunté así como de, oye, ¿qué marcas de audífonos son las chidas? Y él me dijo, pues la número uno yo creo que es la de Beats, pero también hay buenos que son Pioneer. Entonces yo dije, pues le voy a comprar unos Pioneer porque para los Beats no tenemos tanto dinero. Ya no sé, ya se quería poner la mano. ¿Qué que dice esto, eh? Ay, yo me adelantó, ¿verdad? Se abre los narcos. A ver, a ver, a ver los zapatos. No, no mames. Periodico, lo que siempre quise. ¡Subre, sube, sube! ¡Ay, se me pegó! ¡Subre, sube, sube! ¡Subre, sube, sube! No, 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 no Abre el ojo, no manches, es que me siento mal porque no te hago nada y ¿qué? Creo que este regalo fue perfecto porque a él le gusta mucho la música electrónica y entonces todos los DJs tienen audífonos de ese tipo y sí, quería llorar, quería llorar de la emoción. Él, yo no, yo soy macho. Este amigo te regalo esto. Era el más chido que encontré. Para Miguelito. Pues sí. Ya, es tuyo, ya. Feliz Navidad. Gracias, en serio. Muchas gracias, no me lo esperaba. ¿En serio para mí? Sí. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? No, mami. Me va a hacer llorar, güey. Feliz Navidad, amigo. Te quiero. Ya está bien, te quedo ven acá. Ven acá, ven acá. ¿En serio, güey? ¿Qué pedo, güey? No me lo esperaba yo. Gracias. ¿Quién? Está llorando. Ah, quiero llorar. Es muy emotivo para mí. Ya vámonos antes de que llore. Un poquín ojo rojo. Ya sé que mira, güey. Ese regalo fue para un amigo de la carrera, Armanguey, que lo han visto ya en últimos videos. Este, pues él me dijo una vez que quería un gorro de los Patriotas, entonces me puse a buscar un gorro de los Patriotas y se lo compré y se lo regalé. Eh, se emocionó muchísimo este men. Dijo que quería llorar porque nadie nunca le había regalado algo en Navidad. El último regalo fue para mi amigo Chuck. Eh, este 2017 ha sido muy buena onda conmigo y nos hemos unido más como amigos, amigos. Eh, hemos platicado muchas cosas chidas. Le decimos Chuck porque en una parodia que hicimos hace tiempo, él salió disfrazado de Chucky, del muñeco de la película. Entonces le compré una playera de Chucky, eh, lo cual es gracioso porque él dice que desde chiquito siempre le ha dado miedo a ese muñeco. Uff, ¿qué es eso? Te quiero amigo. Una salga. Beso, beso. Ay, ya vi que eso. Beso. Ay, está muy chido. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Es el Chucky. Rámale su carita preciosa. Que se ve negro. No, si es que se ve negro. Mira, ponte de este lado y ya no seas negro. Sí, ya me dijo. No, es que mira, así se ve oscuro. Está todo. Mira, esta es la de la serie. Y ya aprovechando quiero recomendarles sus canciones, él hace canciones y están en Spotify así que les voy a dejar el link de Spotify acá abajo y les recomiendo mucho esta canción a décimas de la felicidad. La letra está perroncísima. Yo la escucho y la escucho y la escucho ahorita estos últimos días. Está muy, muy buena. Y neta no lo digo porque sea mi amigo, sino que la letra está muy, muy perrona y todo está muy perrona y fucking shock de amor. Y yo les recomiendo que este 2018 también lo hagan. Les digo, no deben regalar algo grande, pero ahora sí, la intención es lo que cuenta dar aunque sea un pequeño detalle sabiendo que a esa persona le gusta mucho eso que le vas a regalar. Entonces, háganlo, háganlo neta, se los propongo, yo lo voy a volver a hacer y le voy a dar regalos a personas que tal vez no les di ahorita y que empecé a llevarme más con esas personas y tal vez se lo merecían, pero les digo, ya no me alcanzó. Entonces, el 2018 va a ser un año bueno y otra vez de regalitos chidos. Y bueno, pues ya no queda nada más que decir, aún voy a seguir subiendo videos ahorita hasta que acabe el año. Entonces, nos vamos a estar viendo después, todavía no me despido de ustedes en este año. Espero les haya gustado mucho este video, hoy es navidad, tal vez estás viendo este video después, pero este video se subió a navidad, así que feliz navidad. Espero lo estés pasando chido con tu familia. Eso sería todo, bye. ¡Gracias!